¿Victoria tan importante? Bien, bien. Lo tomamos bien. Siempre es bueno empezar ganando un torneo y bueno, también tenemos la seguidilla que seguimos ganando, así que no voy a aprovechar esto. ¿Cuánto sirve esta victoria? Mucho. Queremos salir del fondo. Queremos seguir saliendo del fondo y sirve muchísimo para eso. No, aporta mucho, mucho. Sí, mientras, jugadores mundialistas, jugadores que están siempre en el extranjero, aporten, es mejor también para el campeonato.